Hola, buenas noches, ¿Me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Ok, excelente, bueno. Bueno, igual en lo que se van incorporando los compañeros, pues igual, buenas noches, Jocelyn, buenas noches, Xenia, buenas noches, Jocmin. Espero que estén bien, ¿Verdad? Espero que estén descansando, ¿Verdad? Algunos de los compañeros. ¿Y qué vamos a abordar en esta sesión, verdad? Vamos a aprender a hacer, a montar un anuncio, ¿Verdad? En la suite de Facebook. Pues ahora, pues, sabemos que el marketing va cambiando, va evolucionando y nosotros también tenemos que ir a la tendencia, ¿Sí? Ahora, pues, muchas de las herramientas que ustedes van a evaluar, van a aprender, van a evolucionar en los próximos años y ustedes tienen que saber cómo se hace, por lo menos, una pauta publicitaria. Ustedes se van a preguntar, ¿Pero para qué nos sirve la suite de Facebook? ¿Para qué no va o qué valor nos aporta? ¿Sí? Es que ustedes pueden generar ventas rápidas, pueden generar negocios, pueden generar base de datos. Yo conozco muchas agencias de publicidad que dicen, mire, yo voy a generar base de datos para vender, para ubicar bien a mis clientes, para ser más estratégico. Entonces, eso es importante, ¿Verdad? ¿Sí? Que ustedes sepan hacer, sepan lo mínimo, ¿Sí? Sepan los fundamentos, las bases técnicas, las bases prácticas, las bases de ese orden de idea, ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, en lo que van conectándose los compañeros, ¿Verdad? Me confirman, voy a compartir mi pantalla. Ahorita está cargando. ¿Ya se visualiza? Sí. Sí, ya se ve. Ok, vaya. Vamos comenzando, ¿Verdad? Igual, ya vamos a hacer la dinámica, no crean que se me ha olvidado. ¿Y en qué va a consistir, ¿Verdad? La dinámica siempre va a estar relacionada a marketing, igual, ya se lo voy a ir explicando, ¿Verdad? Pero igual, ¿Verdad? En lo que se incorporan los compañeros, ¿Verdad? Yo les quiero mostrar, ¿Verdad? ¿Sí? Antes que hagamos una campaña publicitaria, antes que hagamos, pues, una inversión, nosotros tenemos, como yo les decía, tener algunas buenas prácticas, ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que proyectarnos como un perfil profesional, un perfil que sea creíble para el algoritmo, les voy a colocar aquí, ¿Verdad? ¿Qué es el algoritmo, ¿Sí? Y lo pueden ir anotando, ¿Verdad? Si tiene, ¿Qué es el algoritmo, ¿Sí? El algoritmo, pues, recuerden que es un conjunto de códigos, ¿Sí? Ese código lo analiza a uno, ¿Verdad? No lo analiza a uno como persona, sino que analiza datos, datos cualitativos, se refiere a categorías y argumentos y cuantitativos, que es número, ¿Ok? Porque es importante que ustedes sepan que todas las plataformas digitales, pues, tienen sus propios algoritmos, o sus propios códigos, o su propia lógica, así como dice acá, es que si el algoritmo no lo mira a usted confiable, el algoritmo lo va a banear, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es banear ese concepto, ¿Verdad? Cuando a uno lo banean, quiere decir que le cancelan la cuenta, ¿Verdad? Le dan, o sea, le suspenden la cuenta. ¿Y por qué le suspenden la cuenta a uno, ¿Verdad? Lo que es como un llamado banear, es porque a nosotros nos identifican como un perfil falso, ¿Sí? Y aquí, ¿Verdad? Vamos a poner como identificar un perfil falso en Facebook, ¿Sí? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque ustedes, por lo menos, tienen que tener un perfil creíble en Facebook, para que el algoritmo no le bloquee la cuenta. Por ejemplo, en mi caso, a mí me yo hice una cuenta nueva, ya que el año pasado me hackearon la cuenta, y pues me tocó, ¿Verdad? Reconstruir, ¿Verdad? La marca, ¿Sí? Entonces, lo que hice yo fue abrir una cuenta nueva, hacer el proceso con el mismo nombre, etcétera, etcétera. Pero Facebook, cuando yo estaba intentando, y quería publicitar, quería hacer, incluso para hacer las simulaciones con la otra cuenta, no me permitió, me dijo que la cuenta no era confiable, la cuenta parecía falsa, ¿Sí? Entonces, y a veces el algoritmo, recuerden, se puede equivocar, ¿Sí? Recuerde que es código, son automatizaciones, son procesos, y ese es el punto, que nosotros, nuestro perfil, no tiene que parecer falso, o no tiene que el algoritmo identificarlo como falso, ¿Sí? Por ejemplo, dice que un algoritmo, perdón, un perfil falso, dice que tiene solo una imagen de perfil, ¿Va? Este es un error, entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Esa, ese contra-argumento, subir varios, pero varias fotos, álbumes, dice que las imágenes, pues también tienen que ser originales, ¿Verdad? ¿Sí? No copiadas y pegadas, ¿Verdad? De una página web, la cuenta, ¿Cómo hacemos que aumente la interacción con nuestra cuenta? Es a través de generar comentarios, generar like, digamos, ver videos, entonces, con eso nuestra cuenta se va validando, se va creando una confianza digital sin precedente, para que nosotros podamos que el algoritmo no lo bloquee, ¿Sí? Y también, los contactos, pues, tienen que ser personas reales, ¿Verdad? No personas, no tienen que ser personas, ¿Verdad? O sea, bots, o ni nada por el estilo, entonces, esto, ¿Por qué se los hago ver? Porque muchos de ustedes, estoy seguro que han de estar preguntando, yo voy a pautar, van a decir, cuando les enseñe el ejercicio, yo voy a vender, pero es muy probable, hay una probabilidad quizás del 1%, que no les permita Facebook hacer esa pauta, ¿Por qué no les va a permitir? Porque su perfil está, lo identifica como falso, o como el algoritmo se lo ha baneado, ¿Sí? Entonces, como yo les digo, ¿Verdad? Es de tener en cuenta ese importante punto, ¿Sí? Bueno, ahora, vea, ya estamos ahí, ¿Verdad? Los demás compañeros, y vamos a la actividad, ¿Verdad? ¿Sí? O al reto de marketing, ¿Sí? Este es el antepenúltimo, pero yo quiero que ustedes, ¿Verdad? Como les digo, se preparen para el área laboral, y que sean innovadores, y que no le tengan miedo a los retos, ¿Sí? Marketing es mucha planificación, análisis, argumentación, es también retos, resolver problemas, nosotros todos los días estamos resolviendo problemas, incluso a mí me dicen a veces, mire, hágame estas métricas, y yo no tengo las fórmulas para hacer esas métricas, entonces yo tengo que crear nuevos procesos, crear nuevos estilos de fórmula, diferenciar, hacer mejores argumentaciones, por ejemplo, ahorita, tengo una amiga, ¿Verdad? Con la que trabajo, ¿Verdad? A nivel personal, y me dice, mire, yo estoy, no sé dónde voy a conseguir clientes, aquí en Santa Tecla, ¿Qué me recomienda? Y yo le digo, vamos a las bases de marketing, ¿Sí? Vamos a las segmentaciones, vamos a identificar eso, ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad, ¿En qué consiste el reto para tomar la asistencia? es que ustedes me van a decir dos lugares, dos lugares, donde adquirimos o donde está, digamos, ese, ese canal adquisitivo de clientes, ¿Sí? Dos lugares. Alguien me puede decir, un lugar donde hay mucha gente o muchos clientes, el parque, por ejemplo. Alguien me puede decir, donde hay muchos clientes, la calle principal, ¿Sí? De la colonia. Alguien me puede decir, donde, donde hay un canal adquisitivo de clientes, me puede decir, eh, el aeropuerto internacional, por ejemplo, o la calle principal, ¿Verdad? Otra persona me puede decir, donde pasa mucha gente, una escuela, un hospital, una clínica, eh, un centro de estudio, ¿Sí? Entonces, recuerden que no vamos a inventar la rueda, Letivo, sino que vamos a hacer que la rueda funcione mejor, ¿Ok? Entonces, ¿En qué consiste la dinámica? Me va a decir dos variables, donde estén esos canales de adquisición del cliente, ¿Sí? Y Facebook también es uno de esos canales, ¿Verdad? Hasta TikTok, las otras plataformas, etcétera. Así que comenzamos, compañero Osmín, Edgardo, Márquez, Romero, díganos, ocho segundos, con su argumento. Buenas noches. Bueno, de forma presencial, donde podemos conseguir clientes, eh, más que todo, por ejemplo, para el bus, de forma presencial, en algo, en algo ya, este, digital, sería, eh, Marketplace, Facebook. Sí. Porque las personas directamente ya van con idea de comprar, no, no es que van a ir a ver otros, sino que van con idea de comprar, o, 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 interés central. Ok. Excelente argumento. Igual, imagínense que yo hace poco escribí a la Marketplace, y no, me contestaron, pero el señor pensaba que no iba a comprar, ¿Verdad? Entonces, la atención al cliente, como le digo, es importante, ¿Sí? Entonces, ahora, ni me contestó, solo me dijo, sí, tanto cuesta, iba a comprar una silla, ¿Verdad? Entonces, imagínense, a veces el dinero, pues, ahí está, pero, como le digo, la gente, pues, no, o sea, no le pone atención, ¿Verdad? Y a veces se pierden clientes con tan solo una, un lenguaje, ¿Verdad? Una comunicación, una malinterpretación, ¿Ok? Compañero Edgar Aquino, buenas noches, ¿Qué tal? Mucho gusto. Adelante con su argumento, ocho segundos. Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, creo que una de esas, igual, aparte de la Marketplace, tal vez sería, eh, un poco el ahí me cuento también, bastante, vemos, gente que puede comprar, ¿Verdad? Y puede lograr un contacto, luego, físicamente, pues, creo que sería la parte del centro de Salvador, que circula un buen margen de personas, ¿Verdad? Entonces, ahí, creo que sí, hay bastante, digamos, donde cazar clientes. Ok. Excelente, gracias. Bueno, ok. Eh, compañera Angélica González de Montenegro, buenas noches, la miro por ahí trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches, estoy haciendo las suyas. Ah, mía. Yo pensé que. Ajá. Yo pensé que estaba celebrándolo el Día de las Madres todavía, dije yo. No, este. Ayer fue la rifa. Tengo varios eventos y y ando las sueñas muy cortitas. Bueno, este, he visto que para poder también en Google. que también se puede hacer ventas casi como que fuera, como que fuera Facebook o como Instagram. Entonces, yo hace tiempo creé, hice mi perfil ahí y varias, varias, ahí se me ha generado tránsito también. Me buscan así como en Google, un buscador y ahí sale. Yo no sé, pero la otra. Eh, yo me, yo lo hice sin saber. Y ellos me mandan un código para, 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 para aparecer en el mapa. Y yo, ay, qué emoción, ni sabía. Y me lo mandaron por correo. Entonces, eso me ha generado también. Me mandan un resumen de cuántos me han visto mi página. Y siento que a veces tengo como más tránsito ahí que en Facebook. O sea, hay más, más, o sea, más personas me ven y me buscan. Y como varias me han categorizado el salón, tiene cinco estrellas. Entonces, salgo como, como arriba de la zona. Ajá. Entonces, eso siento que es una, no lo puedo manejar bien en la perfección, pero, pero he subido hasta fotos, cosas así, probando. Este, la otra, pues, este, también veo que TikTok, en TikTok, no lo uso así como tal, pero veo que muchos venden por ahí, o sea, ahí les va súper bien. Y ya físicamente, yo veo que en los centros comerciales se genera tránsito bastante. Lo malo son los alquileres, en verdad, casi uno trabaja para eso, para los alquileres, pero es como más confiable y seguro. Sí. Y dependiendo del tipo de negocio, ver el lugar, dónde posicionar el, o sea, dónde establecer el, 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 el negocio, este, y así buscar el, como el estudio de mercado, ¿verdad? Sí. Al inicio, se acuerda que, para eso también sirve el estudio de mercado, para ver en qué lugar pudiese poner mi negocio si no fuera dentro de un centro comercial. Ok, gracias, compañera. Ah, buenas noches, compañera Isis Carolina Paluche Aguirre, le escuchamos. Buenas noches, aquí un poquito enferma. Este, yo pienso que, bueno, lo dijo, como lo dijo la compañera, es bien importante saber el tipo de negocio que yo quiero hacer. Por ejemplo, eh, el viernes, el sábado fui yo al Cerro Verde, y ya me he dado cuenta que hay varios, hay varios negocios de comida, y la verdad es que es bien importante eso. Ok. Entonces, pienso que los lugares turísticos es un, 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 es un buen punto de tránsito de personas. Ok. Dependiendo, ¿verdad? Porque, o sea, yo pensaba, ¿y qué vamos a comer? Porque ya solo vamos a ir a escalar el volcán, pero no sé a dónde, bueno, sí hay varios lugares, restaurantes, pero lo barato, lo cómodo, hay esa zona, hay la calle. Y eso, pienso que los lugares turísticos, y claro, las, las redes sociales. Ok. Gracias compañera por su argumento. Adelante compañera Karina Caballero. Buenas noches, un gusto. Su argumento, ocho segundos, tomamos su lista. Más noches, eh, con lo que son los lugares físicos, donde hay más puntos. Yo pienso que, como usted ponía en los ejemplos, aquí en mi sector, en el lado del mercado, se mueve bastante gente. A veces, eh, la gente busca quizás solo comprar su verdura, su comida, pero ahí yo siento que es una buena oportunidad para promocionar un, un negocio, ¿verdad? O cualquier, cualquier anuncio que quiera darse. Igual el compañero, los humildes, sí, en las paradas de buses, también siento que ahí, como que en la gente todo le toca esperar, ¿verdad? Y tiene que esperar hasta que llegue el bus, así que me tiene que, tiene que escuchar el anuncio que yo le tengo. Ok. Y igual en, en TikTok ahora creo que es una red que, que, que gracias a no estar bien poblada por personas, ya sea jóvenes, adultos, hasta niños. Y se puede aprovechar eso, depende, ¿verdad? Hay que saberlo usar. Y se puede llegar a todo público y con videos cortos y bien concisos, creo que se podría hacer un buen, una buena clientela. Ok. Así que esa sería mi, mi opinión. Excelente, muy de acuerdo con su argumento. Compañera Karina Amaya, buenas noches, se encuentra por ahí. No se escucha. Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera Joana Alvarenga, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bien, aquí, gracias a Dios. Bueno, yo considero digitalmente, depende del, del negocio que uno tenga. Porque, por ejemplo, yo con las pulseras siento yo que mi tipo de producto pega más en Instagram. Y en Facebook casi no tengo alcance, ni tampoco en Marketplace. Y en TikTok, porque no he probado, la verdad. Y físicamente, bueno, en mi área, como mis pulseras son más que todo personalizadas. Digamos, el tipo de venta sería en alguna, alguna de las ferias que hacen de anime. Porque como hago bastantes pulseritas personalizadas de anime, de música, de varios estilos. Entonces, considero yo que una de esas ferias de anime podría ser un punto estratégico para vender. Y de igual manera en los conciertos, porque a veces, dependiendo del artista que vaya a venir o el artista que esté de moda, yo hago alguna pulsera alusiva a ese artista. Ok, gracias. Y esos serían los dos físicos y los dos digitales para mí, Instagram y TikTok. Excelente, buen argumento. Compañera Senia Lisette Campos de Batres, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien, peligro. Bueno, con respecto a la pregunta, igual yo considero que en redes sociales... Mi rubro al menos, sí me funciona marketing, ¿verdad? Sí me ha funcionado. Y considero que, bueno, también como está Instagram y Facebook se pueden usar juntos, ¿verdad? Entonces, estas dos plataformas siento que sí son buenas, ¿verdad? Para mi rubro. Y en realidad, para mi rubro es bien complicado, porque solamente en las construcciones de los edificios, de los apartamentos, ¿verdad? Pero allí sí, solamente con rótulos, ¿verdad? Anuncios así, pues porque no se puede de otra forma, ¿verdad? Y igual, o sea, para atender a un cliente, previamente tengo que hablar con él y decir, vaya, de tal proyecto nos vamos a juntar y ese vamos a ir a ver, ¿verdad? No es que yo esté en los proyectos todos los días, a toda hora, ¿verdad? Entonces, en mi rubro al menos, eso es lo que pienso. Ok, gracias, compañero. Yo soy Ingenira García Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches, nos escucha. Hola, buenas noches. Sí, yo creo que mi principal medio para obtener clientes en forma digital sería WhatsApp Business, porque me da la flexibilidad de crear catálogos, o publicar estados, responder mensajes, e incluso tramitar pagos, aunque eso aún no lo hago. Y Instagram, creo que sería el segundo lugar, aunque creo que ahora está mejor TikTok, simplemente que yo no lo he explotado como debería, ¿verdad? Ok. En cuanto a lugares físicos, serían las ferias de emprendedores, que de hecho el Banco Cuscatlán está haciendo varias, y creo que no estaría mal considerarlas, porque es algo nuevo, entonces se están apoyando bastante. Sí. Y también la TCDM, ¿verdad? También, como decía la otra compañera, que vos le pusieras los conciertos o los animes fest, porque ellos, bueno, al menos las personas que compran conciertos son bastante. O sea, entonces creo que esa sería una buena opción también. Y también afuera de los centros educativos, creo que sería una opción bastante arriesgada, pero buena, porque los estudiantes también compran. Ok. Bueno, excelente. Compañera Diana Estefany Martínez Hernández, buenas noches, nos escucha. Buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Voy entrando ahorita a la plataforma. Ok. Y nos escuché aquí. Sí, estábamos consultando dos variables de cómo nos unimos o adquirimos el canal de adquisición de clientes, ¿sí? ¿Dónde se concentra ese montón de, ese montón de tráfico de personas, ese chiflón de posibles clientes o prospectos o leads? No tengo negocios, sí, pero he visto que bastante están en redes sociales, o sea, siempre se enfocan en esa base. Más que todo Instagram, Facebook, que hoy en día los emprendimientos empiezan por redes sociales. Ok, excelente. Gracias, compañera. Adelante, compañera Irma Dalila González Solís. Buenas noches. ¿Qué tal? Nos escucha. La hola, compañera. Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera Blanca Segovia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya llegó por ahí a casa? Sí. Yo la sigo manejando ahí, va con el WhatsApp, ¿verdad? No. Va. Ya me estoy en la casa. Adelante, compañera. Cuéntenos, díganos. Pues yo creo que una forma presencial de atraer clientes, pues, creo que hay muchas realmente, porque... Un canal que usted considera importante, o dos. Un canal es donde se concentra, pues, un montón de clientes, sí. Ajá. ¿Y cómo los aprovechamos? Aplicándolo a nuestro negocio familiar, pues, a nosotros se nos ha hecho bastante factible, este, lo que son las tiendas, los mercados. Porque, por ejemplo, a veces las tiendas necesitan producto, pero no quieren venir hasta San Martín, San Salvador, entonces se les ofrece un catálogo, ellos piden y son pedidos hasta de 500 dólares. Entonces, por ejemplo, vengo de allá, bueno, vengo ahorita, entonces, este, tuvimos un problema con el carro, se les quedó a mis hermanos, el carro que reparten, entonces un gran... Sí, me imagino, y más ahora con el gran aguacero. Ay, no, sí, entonces, y llevaban un montón de producto a entregar y la gente estaba llamando que si ya no lo iban a llevar o qué, porque, pues, sí, lo habían pedido desde la mañana y eran dos de la tarde y no habían podido entregar porque ese carro se había acabado varado. Y había que ir a traer otro carro para movilizar el producto, entonces, nosotros hemos encontrado esa forma de obtener clientes a través de lo que son las pequeñas tienditas y poder distribuirle. Pero también me acuerdo que cuando inició el negocio, mi hermano se tiró a boletear lo que fue en los mercados, en los parques, incluso hasta en la iglesia. Boletina, sí. Sí, y mucha gente que no conocía llegó, nos visitó y algunos todavía llegan y es un poquito lejos del pueblo y hay gente que llega en carro, otros en moto, porque se busca la manera de ofrecer un precio que esté, digamos, a la competencia o un poquito menos. Equilibre de mercado. Para tener los clientes. Exacto. Y luego las redes sociales, a través de las redes sociales, lo que es la página y lo que es el perfil de TikTok, se ha obtenido clientes nuevos que no conocían del negocio. Entonces, a veces preguntan dónde queda y son personas que viven cerca, lo visitan. Nosotros hemos encontrado esa forma, pero creo que hay mucha, ¿verdad? Y aplica para cada tipo de negocio, porque yo me acuerdo una compañera que vendía ropa y zapatos cuando estudiábamos en la U, que es la nacional, y la forma de ella de obtener bastantes clientes era con los mismos compañeros de la U. A nosotros nos ofrecía y nosotros con nuestros familiares a manera de ayudarle. Y yo me acuerdo que ella vendía bastante y hoy en día tiene un puesto de zapatería, tiene ya su local y todo. Entonces, siento que fue bien inteligente porque encontró una forma de atraer clientes. Aunque regáñame, acá andan vendiendo zapatos, manillas y todo eso. Sí, y yo le ayudaba. Era cómplice de ella, cómplice de rescate. Sí, pero sí, creo que es de buscarla, o sea, encontrar la manera de dónde puede estar realmente, porque depende de cada tipo de negocio. Sí, es que hay varias formas, pero igual, esa es una de las barreras o los problemas que tienen los negocios. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, es que yo creo que mis clientes son de tal parte, pero yo le digo, domina un canal, ¿verdad? O varios canales, ¿sí? Incluso, muchas personas, por ejemplo, dicen, no hay clientes. Yo le digo, es que clientes hay, lo que pasa es que no sabemos dónde están ubicados para obtener esos clientes, ¿sí? Entonces, los canales, ¿verdad? Igual, esa es como la reflexión, quizás, de toda la dinámica. Que ustedes, ¿verdad?, miren diferentes formas, ¿sí? Marketing, como les digo, es analizar, planear, segmentar, delimitar, ajustar variables, crear hipótesis, reinventar cosas, ¿sí? Entonces, esto, lastimosamente, como les digo, no nos enseñan estas estrategias. En Estados Unidos he visto esa filosofía, que hay algo que se llama el Product Market Channel Feed, que es definir tus canales, ¿sí? Hay canales de distribución, de adquisición, hay bastantes tipos de canales, y nosotros tenemos que hacer conciencia con eso, ¿sí? Bueno, voy a proyectar mi pantalla, por favor, me confirman, ahorita estoy proyectando, permítanme. Vaya. Como les reiteraba, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacer conciencia que nuestro perfil sea creíble, sea un perfil digital, ¿verdad?, que el algoritmo no nos vaya a banear, y nosotros tenemos que hacer ese estilo, ¿verdad?, o tenemos que hacer que nuestro perfil sea creíble, ¿ok? Bueno, voy a cerrar esto, no, no lo voy a hacer, sino que lo voy a dejar por acá en blanco. Y bueno, quiero que ustedes, ¿verdad?, entren al enlace, ¿verdad?, se los voy a mandar por acá. ¿Me dicen si les llegó? Sí. Sí. Vaya, permítanme, se los voy a mandar por acá también. Vaya, se los mandé al grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, verdad?, que ustedes experimenten, es que hagan sus simulaciones, ¿sí? Si primero tienen que iniciar sesión, ¿verdad?, en su Facebook normal, ¿sí? Me avisen si miran mi pantalla, ¿sí? Aquí salgo, ¿verdad? Sí, se miran. Sí, se miran. Va, parece el niño de Atoche, va. Vale. Entonces, por acá, ¿verdad?, estamos en la página, ¿verdad?, hay varias formas de ingresar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner Meta Business Suite, que es como donde se reúnen, ¿verdad?, varias opciones, ¿verdad? Esta es una forma, ¿sí? Colocamos, ¿verdad?, metabusiness suite. Y acá es un administrador, dice, de Facebook e Instagram, ¿sí? Y podemos conectar esas cuentas, ¿sí? Entonces, acá usted puede ver, hay información, ¿verdad?, de soporte técnico. Está acá también, ¿verdad?, hay algunos cursos, etc. Pero yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad?, entren, ¿sí? Ya cuando entran, ¿verdad?, este es un perfil, ¿verdad? Esta es una página, ¿verdad?, de varias páginas. Entonces, acá, igual, vea, está cargando, pero el detalle es ese, ¿cómo hacemos nosotros que nuestro negocio, como les digo, utilicemos esto? ¿Para qué nos va a servir? Para pautar en redes sociales, ¿sí? ¿Qué es pautar? Es pagar yo dinero de mi bolsa, a través de la tarjeta de débito, de crédito, pagarle a un tercero para yo obtener un resultado, ¿sí? Muchas personas me dicen, y son de las preguntas más frecuentes, incluso en las universidades, ¿verdad?, donde trabajo con practicantes, me dicen, ¿y por qué a mí no me sale? O sea, ¿por qué yo no obtengo resultados? Yo les digo, nadie, nadie a la primera le va a pegar, ¿verdad?, o sea, le va a pegar como al, le va a atinar a una cosa, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que intentar, probar, equivocarnos, solo en la práctica, en cometer esos pequeños aprendizajes, no son errores, son aprendizajes, solo así ustedes le van a entender la lógica a esto, ¿sí? Cuando yo me metí, les digo, a programar, yo me equivocaba, y me decía, no, eso no es así, pero hasta que alguien me dijo, mire, venga, denle un clic acá, luego se va para acá, lo que yo les digo, los paso uno, paso dos, paso tres, solo así, hasta que alguien me guió, yo pude comprender un tema de ingeniería, un tema técnico, un tema de marketing. Mientras tanto, yo puedo enseñarles las mejores metodologías, yo les puedo enseñar el mejor texto, pero si usted no practica, usted nunca va a desarrollar conocimiento, si usted no practica, no va a desarrollar resultados, ¿sí? Y marketing es hacer y crear resultados, nosotros no somos, yo sí se los digo, esto no es magia, esto es ciencia y tecnología, porque muchos piensan que yo les voy a resolver la vida con una varita mágica, yo no resuelvo la vida con una varita mágica, yo lo que les doy son herramientas, les doy procesos, pero si ustedes no los aplican, no va a poder, o sea, yo no voy a poder ayudarle, si usted no se ayuda a sí mismo, ¿sí? Muchas personas me dicen, mire, es que hágame un modelo de negocio, yo quiero vender tanto de dinero, no papito, eso no funciona así, le digo, vos tenés que primero ayudarte a vos mismo, si te ayudas a vos mismo, yo voy a ser un guía, yo, vos vas a recorrer el camino, yo solo te lo voy a mostrar. Entonces, volviendo al punto, acá estamos en la suite de Facebook, o el Meta Business Suite, y acá, miren, ¿verdad? Esta es una página que se llama El Club de los Genios, ¿verdad? Aquí sale parametrizado algunas publicaciones, estas fueron unas capacitaciones que yo impartí, ¿verdad? Ya hace varios años, y acá un concurso, etcétera, todo esto, pues, está, se ha conectado, ¿verdad? A mi Facebook, ¿sí? En notificaciones, ¿verdad? Toda esta cajita se llaman funcionalidades, ¿sí? Esto es del tema de Frontend, o el de las páginas web, se llama funcionalidades, ¿sí? Cada cajita de esta, ¿verdad? No, así como en el juego de Mario, ¿verdad? Nos conecta a otra cajita, como a otro mundo, pero el detalle es ese, ¿sí? Entonces, acá me voy a la ventana de mensaje, ¿verdad? No tengo mensaje, ¿verdad? Acá está cargando, ¿verdad? Y si ustedes miran, ¿verdad? Si aquí hubiera un mensaje, miren, hasta hay una opción de automatizaciones, pero este es de lo más avanzado, ¿verdad? No voy a meterme a esto, pero solo para que miren rapidito, ¿verdad? ¿sí? Y acá yo puedo configurar esas automatizaciones, pero tengo que saber un poquito, ¿verdad? Esto por lo general la gente avanzada de diseño lo hace, ¿sí? Acá me voy a contenido, y en contenido, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las publicaciones, ¿verdad? ¿sí? Y acá, se recuerdan que cuando les enseñé a calcular los porcentajes, ¿sí? Entonces, la herramienta, pues, nos puede calcular algunos porcentajes, ¿verdad? Acá nos hace algunos análisis de las cuentas, de lo que se ha alcanzado, las interacciones, etc. Pero, acá no voy a profundizar mucho, pero como les digo, ¿verdad? Esto es súper extenso, pero quiero que tengan base, ¿sí? Bye. Bye. Luego, aquí tenemos un calendario, ¿verdad? Que acá no es el punto, y la parte estadística, ¿sí? Porque yo les digo, aprenda un poquito de estadística inferencial, estadística descriptiva, porque no, usted va a aprender a leer, ¿verdad? Información, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, dice que el alcance de la página, dice que ha crecido el 19, dice, y ahí ha tenido una bajada, una subida, una bajada, etc. Entonces, acá nos hace un análisis interpretativo, ¿ok? Las plataformas, recuerden que hacen, su propio algoritmo hace predicciones, no predicciones, ¿verdad? Que hay, que la magia, no. Son análisis lógico, matemático, ¿ok? En estadística tenemos unos temas de analítica empresarial, que es de los temas más preferidos que a mí me gustan, ¿verdad? Se llama analítica empresarial. Incluso se los recomiendo si lo quieren estudiar, incluso yo estudio este tema, y este tema es súper amplio, y la pisto, ¿verdad? Y también es de lo más importante, incluso para las inteligencias artificiales, ahora todos ocupan bases de analítica, que es la misma estadística, pero un nivel avanzado, ¿sí? Entonces, acá le vamos a poner Orbitar. Esta es una página, ¿verdad? De infografías. Vamos a ver si nos sale. Analytica empresarial. Orbitar, no. Creo que es con otra B. Permítanme. Pero les hago la recomendación, ¿verdad? Si ustedes quieren estudiar un poquito más de los temas de marketing, les va a servir bastante la analítica. Es lo mismo que les he estado, o sea, explicando, ¿ok? Luego, ¿verdad? Como yo les decía, ¿verdad? Aquí hay otras opciones, ¿verdad? Que aquí puedo configurar lo que es la cuenta, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer diferentes conexiones, ¿verdad? Voy a cerrar esto. Acá, pues, la calidad de la cuenta era lo que yo decía, ¿verdad? Que tiene que ser una cuenta que esté, que no tenga violentado, ¿verdad? Algunas cosas de las normas de la comunidad, de ciberseguridad. La configuración de la página. Aquí yo puedo configurar también la parte del tarjeto de crédito, ¿verdad? Aunque también en otra sección se puede. Acá puedo ver los anuncios, ¿verdad? Las estadísticas, las citas, los públicos, la monetización, los pedidos. Entonces, cada cosita de esto, como les digo, es como el juego de Mario, ¿sí? En el juego de Mario, usted entra, flu, y luego, flu, sale en otro lugar, flu. Entonces, eso es algo interesante, ¿sí? En programación tenemos esos temas que de repente estamos en un lugar y salimos en otra parte. Pero estamos dentro del mismo mundo, ¿ok? Es como una dimensión de la tercera a la cuarta, la cuarta a la quinta dimensión. En ese proceso de transición. Bueno, el punto más importante es el de anuncio, ¿sí? Aquí es donde yo quiero que le pongan, pero mucha, pero mucha atención. ¿Sí? ¿Sí visualizan la pantalla? Sí. Vaya. ¿Blanca? Sí, va. Se mira. Sí. Va, chévere. Vaya, acá, ponganle atención, ¿sí? Si yo quiero crear un anuncio, yo tengo que buscar, donde dice crear anuncios. Mire, me voy a la, a la, a la funcionalidad que dice anuncios. Presione uno. Si desea crear un anuncio, presione dos. Si quiere ir a recreo, vaya. Ahí le estaba haciendo un storytelling, ¿ok? Si ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Qué significa, Jocelyn, cada cajita? ¿Se recuerdan que yo se lo decía desde el principio, ¿sí? Jocelyn. Hola. Funcionalidades, creo. Sí, son funcionalidades, pero se recuerdan desde la estadística que les decía yo, esta cajita, esto, decía, esta cajita, es esto, otro, ajá. ¿Qué era? Ay, no me acuerdo. ¿Parámetros? No. Parecido, parecido, parecido. Ay, ya casi le pega al gordo. Ya casi le pega al gordo. Sí. Ah, me acuerdo, Lick, pero sí me acuerdo que lo dijo. Compañera Angélica, ¿se acuerda? Compañera Blanca. Son la, en la estadística, pero en análisis ahí de, ya sea del tránsito, quién nos ha visto, quiénes son, quiénes son los que nos siguen, quiénes no nos siguen. Ajá. Blanca. La palabra clave, no sé. ¿Indicadores? Indicadores, sí. Sí, casi, casi, pero no, ya casi le pega al gordo. Opción número tres, ajá. ¿Variable? Eso, variable. ¿Quién dijo variable? Se ganó un par de zapatos. Gracias por, se ganó un par de zapatos. Va. Son variables. Son variables. ¿Por qué son variables? Yo lo, esa era la respuesta que pedía. Variables, aquí voy incluso, voy a dibujar, pero me voy a mover esto por acá. Vale, entonces, aquí le voy a poner B1, que es la variable número uno, ¿sí? B2 es la variable número dos, ¿verdad? Y B3 no es el teléfono, ¿verdad? Si se recuerdan quién tuvo un B3, vea, le va a haber nostalgiado, ¿se recuerda? Un gran ladrillo, ¿verdad? Cuando no había teléfono. El B4, el B5 y el B6, ¿sí? Entonces, cada cajita de estas es un mundo diferente. Si ustedes jugaron Mario Bros, cuando se mete Mario, ¡flup! ¡flup! Sale en otro lugar, ¿sí? Entonces, eso, ustedes tienen que saber que cada cajita tiene más subvariables, ¿sí? Tiene más cosas. Tiene, o sea, es un mundo por descubrir, ¿ok? Entonces, ¿por qué les he hecho esto? Porque, recuerden, ustedes van a analizar variables. Y ahorita vamos a hacer un análisis de variables. Entonces, ¿para qué nos van a servir cada cajita? Imagínense que Facebook, ellos ya han hecho un modelo de analítica de datos. Un modelo de análisis de datos. Ellos ya parametrizaron cuáles son los anuncios que más venden. Cuáles son los anuncios que más rentabilidad tienen. Y ellos lo han dividido en estas cajitas, ¿sí? La primera variable, anuncios automatizados. ¿Me escuchen? Anuncios automatizados. Con Storytelling, ¿verdad? La segunda es conseguir más visitas en el sitio web. La tercera, promocionar una publicación. Recibir mensaje. Promocionar tu página. Y promocionar tu negocio en tu zona. Blanca, ¿cuál elegiría de todas estas variables? ¿Y por qué? Bien, dime su argumento. Adelante. Pues, yo creo que yo elegiría promocionar tu negocio en tu zona. Porque lo que hablábamos la vez pasada, lo de delimitar a veces, por ejemplo, las publicaciones que hago y a veces las ve gente de San Salvador que no puede ir hasta allá a comprar. Entonces, tener exactamente parametrizado a quién me quiero dirigir. ¡Wow! Quién quiero que lo vea, quién quiero que me visite, quién quiero que me compre. Me gusta. Ya habla como los Six Sigma. Parametrizado. Tener mi Customer Journey. Mi Buyer Persona. Eso es lo que yo quiero. Esos tecnicismos son importantes, ¿sí? Bye. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Con lo de la compañera, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía? Les decía en las clases anteriores. Vamos a aplicar esto más adelante, ¿sí? Les decía. ¿Dónde está el proceso? Permítame. Va. Aquí estamos. Aquí estamos, en El Salvador. Bye. Acá decíamos identificar nuestro público objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo...? O sea, si yo les dije, vamos a adaptar esta información para pautar en Facebook, ¿sí? Entonces, el público, ellos lo han dividido en dos variables, ¿sí? Mujeres y hombres, ¿sí? Sí, según su experiencia, vamos a ocupar a Blanquita, ¿verdad? Para hacer este pequeño análisis. Blanca, díganme quiénes tienen más poder adquisitivo y por qué. Según su experiencia. Ajá. Según nuestro negocio. Sí, según su experiencia. Las mujeres. ¿Por qué? Díganme. Porque la mayoría que nos compran son amas de hogar. Ok. Son pocos los hombres. Entonces, la compañera ahorita nos acaba de dar una hipótesis de comercialización. Una hipótesis que ella ha comprobado que sí existe. No está suponiendo, ¿sí? No es una opinión, es un argumento. Porque ella lo ha vivido y cada día, pues, ¿sí? ¿Quién tiene más poder adquisitivo? Ok. Luego, yo les decía, vamos a delimitar las cosas, ¿sí? No puede apostarle usted a todo el mundo. Tiene que saber dónde está parado, ¿sí? Saber quiénes le van a comprar y cómo le van a comprar, ¿sí? Entonces, esto en estadística se le llama el espacio muestral, ¿sí? Entonces, yo ahorita voy a suponerme, o vamos a hacer lo mejor con los datos de la compañera, ¿sí? Blanca, según su experiencia, ¿de qué rango de edad le compran en el proyecto o negocio? Bueno, pues, fíjense que como hoy se ha vuelto bien normal que las mujeres se casen o se acompañen bien luego. Entonces, hay muchachas de 18 años, la mayoría, que ellas son amas de casa y son bien recurrentes a nuestro negocio. Algunas de estas tienen tienditas. Entonces, el rango de edad anda para mí entre 18 a 50, 55 años, por ahí. Vale, 18, 55 años, ¿sí? Entonces, ya tenemos delimitado acá según los pasos, ¿verdad? Ya tenemos identificado a nuestro público, tenemos una hipótesis. Ahora vamos a ver lo de los leads o los prospectos, ¿verdad? Y vamos a crear el breve anuncio, ¿sí? Entonces, ya tenemos el espacio muestral. Y acá, recuerden que yo les dije, Acá es donde nosotros vamos a buscar dónde están estos leads o estos posibles prospectos para hacer pistillo, ¿verdad? Money, money, ¿sí? Entonces, las personas que le compran en el negocio a Blanca, dice que son mujeres casadas, digo, ¿sí? Así es verdad. O acompañadas, no es lo mismo. No es lo mismo, pero viene siendo casi bueno. Vale. Acá dice, amigos de mujeres que cumplen años entre tres. No, vamos a ver, mujeres holísticas, no, no, es eso. Vamos a ver, amas de casa. Amas de casa. ¿Cómo? Amas de casa, creo que sería. Vamos a ver si. Exactamente, en ese mismo momento se dijo. Ajá. Va. Acá, mire, mamás con videojuegos, dice, no, amas de casa, ¿sí? Entonces, yo ya le di una, una pequeña segmentación, ¿sí? Entonces, yo ahorita estoy buscando los leads y estoy segmentando. Todos los pasos se aplican, ¿sí? Entonces, ya sé que son amas de casa. ¿Qué otro perfil o qué otra idea nos puede dar para la segmentación? ¿Negocios locales? Negocios locales. Vamos a ver si existe eso. Negocios locales. Negocios y finanzas. Administrador, nuevos negocios activos. Vale, vamos a poner negocio, ¿verdad? De menos de 12 meses, ¿sí? Vale, ya tenemos dos variables para la segmentación. Ahora, quiero ver qué más falta. Vamos a elegir otro, ¿sí? ¿Qué podría ser? Y tenemos amas de casa, son mamás solteras. No, mamás solteras. Vamos a ver si aparece mamás solteras. No. Solteros, no. No, solteros, no. Madre soltera. Mire, rápido, ¿por qué sale esta? Esta es una predicción que hace el algoritmo y dice que las mamás solteras sí están dentro de los datos demográficos. ¿Qué quiere decir? Que ya saben que esa variable existe, ¿sí? Entonces nosotros vamos a buscar las palabras que se parezcan, ¿sí? Para que eso sea súper, súper estratégico, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá, permítame, si quiero ver. Acá dice que igual, permítame. Cómo llegar, dirección, calendario, permítame. Acá no puedo manipular la parte de, no puedo manipular la parte del, del, del lugar geográfico, ¿sí? Porque elegí esta, o sea, ya estaba predeterminada esta plantilla, ¿sí? Si ustedes miran, yo aquí, vamos a ver, permítanme. Ah, pues sí, lo, lo, o sea, lo puedo hacer manualmente, pero en las otras plantillas se puede hacer diferente. Me dijo que está por Suchitoto. Sí. Sí, aquí es la laguna, ¿cómo llama esta laguna? No, no es laguna. Lago Suchitlán. Suchitlán, ¿eh? No. De verdad. En Suchitoto está un lago. Hay varias leyendas de ahí, ¿no? Sí. Sí. Chasca, no. No, no, no te digo. Chasca, no, no. La diosa del lago. Ah, va. La barra de Santiago, creo. Ah, va. Estaba chiquita, no te dieron eso. También no me dieron. Va. Chévere. Entonces, acá, miren, yo estoy delimitándome. Entonces, sí se puede colocar manualmente, ¿sí? Y acá, verdad, ya elegí, verdad. Las personas que nos van a comprar son, son, viven a la orilla del lago, ¿verdad, sí? El lago Suchitlán, ¿ok? Entonces, ya elegimos nuestro epicentro geolocalizado, ¿verdad? Dieciséis kilómetros de la redonda. ¿Qué quiere decir? Todas esas personas que viven a dieciséis kilómetros de la redonda, se va a replicar la pauta, ¿sí? Ya sabemos que las mujeres tienen más poder adquisitivo. No lo digo yo, lo dice Blanquita, ¿verdad? Que ella habla todos los días con ella, ¿verdad? También dice que son de dieciocho años de edad a cincuenta y cinco, según los datos de Blanquita. Luego, sabemos que son los intereses, ¿verdad? O las segmentaciones, que es una mamá de casa. Son personas que tienen negocio, que son mamás solteras. Y aquí está lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a poner la publicación, sí? Acá es donde les decía, vamos a aplicar un storytelling, un copy, un CTA y la parte del copywriting. Que sea una publicidad no invasiva, pero sí un poquito persuasiva con información elegante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le ocurre, compañera Blanca, que podríamos hacer un mensaje para que nos compren? Para el Día de la Madre, va. Aunque ya pasó, pero vamos a volver en el tiempo. Ajá. Como un comercial para que compren cosas del Día de la Madre. Sí. ¿Tienes hambre? ¿Te gustan los tamales? En el Día de la Madre te regalamos una holchata con una semita pacha. Ajá. ¿Cómo podemos hacer, compañera? Bueno, se lo ve. Bueno. No sería como, ¿quieres consentir a mamá? Ajá, va. Lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿verdad? Vaya. Y entre signos de exclamación. Jocelyn, ¿estás por ahí? Hola, Jocelyn. Jocelyn. Creo que se desconectó. Se le fue la luz, quizás. Está lloviendo. Jocelyn Yanira, ¿se encuentra por ahí? ¿Nos quieres ayudar? Vale. Compañeros mí, ¿nos quieres ayudar? Ajá. Vale. La mamá, le falta ir. ¿Hola? Ah, sí, sí, perdón. Vale. ¿Quieres consentir a mamá? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué se te ocurre? No sé, ahí es para algún, ya directamente se puede como ofrecer algún producto ahí o no. Va. Dice, va. ¿Quieres consentir a mamá? No sé. Piénsalo. Va. Ya me dice, gracias. Va. Vaya, compañera blanca, ya tenemos dos variables, ¿sí? ¿Quieres consentir a mamá? No sé. Piénsalo. Regálele, regálele un, ¿qué? Vaya, regálele un par de zapatos. Ajá. Compañera angélica, ¿qué idea se le ocurre? ¿Quieres consentir a mamá? No sé, piénsalo. Regálele un par, una par de zapatos, dice. Un par de zapatos. Regálele un, un, no, no, regálele, ¿de qué vamos a enfocar el negocio ahí? Va a vender zapatos. Vamos a vender zapatos, sí. Regále, regálele suavidad. Regálele suavidad. Regálele suavidad. Es como se dice, suavidad, pero no, no, confort, pero no. Así va, ya me dio idea. Regálele suavidad. Regálele suavidad. En sus pies, ¿verdad? Regálele suavidad. Un dulce de esos, de que son de suavidad. Es como, como confort, no sé, pero no, 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 regálele suavidad y. Un rinzo le va a regalar. No, va, así lo vamos a poner. Bueno, un tanco, un tanco. No, le vamos a poner así, mira. Regálele suavidad y confort en su caminar por la vida, ¿va? Ajá, y confort en su camino. Vaya que así el hino de la alegría es escuchar, hermano. Chivo. Así lo vendiera yo, mire. ¿Quieres consentir a mamá? No sé. Piénsalo. Regálale suavidad y confort en su caminar en la vida. Vaya, ahora nos falta el call to action, ¿sí? Blanca, se recuerda el call to action. Se encuentra por ahí. Hola, hola. ¿Dónde suena la que buena? Dice, a esta hora de la noche. Ajá. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. El call to action es cómo hacemos que suene la caja registradora, ¿sí? Ese es el punto. Cómo hacemos que nos depositen ya rápido ahí, a cash, cash, dinero. ¿Cómo cerrar el negocio? Eso. No, no el negocio, no el negocio. O sea, no lo vamos a cerrar. La venta. El negocio a las seis de la tarde lo cerramos, ¿sí? Vale. Entonces, acá, ¿verdad? Podemos hacer así. Ahorita me lo voy a inventar, ¿verdad? Podría ofrecer dos pares por precio de uno. Sí, así va. Las primeras treinta personas, las primeras treinta personas, reciben dos, dos por uno, hasta agotar existencia. ¿Vas a agotar existencias en la sucursal? ¿Suchitlán, en verdad? No. ¿Suchitoto, en verdad? Sí, eso sí, por favor. Va. ¿Reserva? Reserva tu regalo al setenta y ocho veintidón. No escriban este número. Le va a contestar ahí la princesa del agua. Oiga, va, de Suchitlán. Vale. Entonces dice, ponte en sus zapatos y comparte la alegría. Exacto, está bonito también ese. Vale. Así decía la compañera Jocelyn en el chat. Vale. Entonces, ¿cómo sería en publicidad esto, sí? Entonces, cuando nosotros hacemos algún copy, un copywriting, un storytelling, nosotros tenemos que darle, o sea, hacer comercial, lo estamos vendiendo. Incluso se puede hacer hasta con un video, ¿sí? Ahorita hicimos el storytelling, el que lleva el copy, el copywriting y el CTA. Es que cómo va a tomar acción para que deposite el dinero ya la persona, ¿sí? Entonces, esto todavía igual no lo he limitado, ¿verdad? Ya voy a ver si lo hago rapidito, o si no, mañana lo continuamos. Pero dice, ¿quieres consentir a mamá? No sé. Piénsalo. Regálale suavidad, ajá, regálale suavidad y confort en su caminar en la vida. Las primeras treinta personas reciben dos por uno de zapatos hasta agotar existencia en la sucursal Suchitoto. Reserva tu regalo y haz algo especial por tu mami. 7822 4555, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Les estoy haciendo una simulación, ¿sí? De cómo quedaría ese anuncio grabado ya con voz. Y acá, otra cosa, ¿verdad? Es importante que nosotros, ¿verdad? Sepamos, acá tenemos que elegir cuántos días queremos, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo que he experimentado, ¿verdad? Tienen que ser por lo menos más de tres días, ¿verdad? Para que, o sea, esté el anuncio, ¿sí? Y aquí dice cuándo va a finalizar, ¿sí? Acá dice que la divisa igual, esto lo configuramos y dice que acá, ¿verdad? Por ejemplo, por día, aquí dice, mira, cuentas, aquí los días, ¿verdad? ¿Sí? Dice centro de cuentas por día, ¿sí? Dice que cuatro días vamos a pagar nueve dólares, ¿sí? Y dice que va a ser un total de treinta y seis dólares, ¿sí? Y acá es importante que ustedes sepan que tenemos que saber dónde, y cuándo lo vamos a colocar, ¿sí? Y acá algunas personas se equivocan. Incluso en algún momento decían los compañeros, mire, fíjate que yo me he equivocado, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que leer bien. Aquí tenemos que usar la lógica. Dice, aquí dice por día, ¿sí? Aquí dice por día. Y aquí elegimos los días cuatro por nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis, ¿sí? Y dice que acá va a estar el anuncio por cuatro días, ¿sí? Entonces acá configuramos los métodos de pago. Dice que si es Visa, si es Mastercard, etcétera. Y ahorita como no tengo una tarjeta acá, ¿verdad? Pero igual, acá mire. Y acá yo pues lo configuro, pues puedo pagar con Paypal, etcétera. Y acá es donde les digo que tenemos que quitarnos el miedo. ¿Por qué tenemos que quitarnos el miedo? Porque cada día, pues igual, hay muchas estafas. Y también uno tiene que aprender a hacer las cosas para equivocarnos rápido y equivocarnos barato. Pero rodearnos de los expertos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le colocamos, verdad? A la tiendita, Blanca. Tenía una tienda de zapatos, ¿verdad? Sí. Blanca. Blanca. Lichu. 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 Que no existe. No. Lichu. Mi hermana trabajó ahí. De verdad. Pero tiene una gran mala suerte porque trabajó en tres zapaterías diferentes y una era la Lichu. Y luego que ella se cambiaba de zapatería, tenían algún accidente y dos de ellas se incendiaron. Ah, de verdad. O ya no existe, pero sí me acuerdo. Estaba chiquito. No, ya no. Sí. Por el nombre creo que era coreano quizás. No es dueño. Bye. Entonces, lo que ustedes pues acaban de presenciar, ¿verdad? Es el diseño de una pauta publicitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, verdad? Practicar, ¿ok? ¿Cómo se van a quitar el miedo? Pónganle en que sea 25 dólares la tarjeta. Creen una tarjeta, ya sea en algún banco. Ahora están más accesibles, ¿verdad? Por una normativa que han aprobado. Y con esto, pues, ustedes van a probar, ¿sí? Y tomen en cuenta las otras variables. Y, como les digo, nadie le cuente ni se lo diga. Aquí ya vendimos, ¿verdad? Incluso, compañera Angélica, ¿nos compraría zapatos a usted? ¿No usa zapatos? Sí, les compraría. Ah, va. ¿Por qué? Le suena... Me va a dar un atractivo el anuncio. O sea, me da que los zapatos son suaves, me va a dar confort. Sí. Y voy a caminar. O sea... Sobre ruedas. Imagínese que dice, confort en su caminar en la vida, me da la sensación de que me van a durar un montón. Sí, aunque dure una semana, después lo vamos a colgar ahí a la par de la hornilla. Sí. Sí. Excelente. Vaya. Blanca, ¿qué le parece cómo quedó el anuncio? Me gusta porque sí suena bastante atractivo. Vaya. O sea, ¿cuál considera que fue el aprendizaje, verdad? Es decir, ya vamos haciendo el análisis, ¿verdad? Delfico, ¿cuál fue el análisis con este ejercicio? ¿Qué aprendió usted, verdad? Aparte de todos los conocimientos, como 10 páginas anota cada clase, ¿verdad? Sí. No. Pues, fíjese que yo el primer día, que no me acuerdo qué día fue que usted nos enseñó esto, pero fue así bien rápido, ¿verdad? No profundizó. Sí. Este, yo me puse de chute. Ajá, de chute, sí. Es un tecnicismo de marketing maya, chute. Ajá. Estar buscando ahí todo y, y este, la verdad que, o sea, yo había visto eso, ¿verdad? De, de promocionarse y todo, pero no sabía cómo hacerlo. No me había puesto a buscar y todo y ese día me llamó la atención y me puse a buscar y, y la verdad que no es algo tan difícil de hacer y hasta se emociona uno y todo. Todo agarra ideas. Yo me siento que es algo que debemos de estar practicando bien continuamente y, como usted dice, voy a perder el miedo a invertir porque, por ejemplo, yo me puse a pensar, un día me puse a hacer uno para, para el negocio de nosotros y me puse a pensar si yo sé, eh, parametrizar a quiénes quiero llegar y eso me va a generar más ventas. Al final, yo no voy a perder nada y eso va a ser una inversión. Exacto, sí. Me gusta, ya hablamos con mi género, vamos a parametrizar, que va a haber personas, el call to action. Sí, sí, porque, o sea, a mí eso me, me ha pasado de que como, como la página está para que la vea cualquier persona, ¿verdad? Entonces, a veces escribe gente que quizás le gusta algún producto de los que vendemos o los precios que manejamos, pero son personas de lejos que no nos pueden comprar. Entonces, digo yo, realmente me interesa la gente de cerca, la gente que sí puede ir y comprarme, porque qué sentido tiene que estar subiendo tantas cosas o que yo estuviera pagando publicidad y no tenga definido a quiénes me voy a dirigir realmente. Entonces, no voy, no voy a ver frutos de eso. Sí, sí, exacto. Bueno, muchas gracias por su argumento. Compañera Angélica, ¿qué le gustó la clase? ¿Qué no le gustó? ¿Tiene alguna recomendación? Ya, ya ve que ella es la antepenúltima clase, ¿verdad? Fíjense que me, me llamó mucho la atención la práctica en la aplicación de todo lo que hemos estado enseñando, porque en mi vida yo eso no lo he hecho así, ¿verdad? Cuando he pagado publicidad no lo he hecho así y tiene bastante lógica, ¿verdad? O sea, cuando publico lo hago directamente donde dice publicar, pero no me voy a hacerlo así de esa manera, así que la próxima lo voy a aplicar. Tengo varias cosas que publicar en estos días y me encanta. Yo creo que la clase de mañana nos va a ayudar ya como práctica, ¿verdad? Para poderlo hacer. Sí, excelente. Compañera Jocelyn Yanira García Álvarez, ¿qué le gustó? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Presione el número uno. Adelante. No, creo que lo que sabrón anda ahí de que antepenúltima. Sí, mañana, mañana se termina la clase. Ah, qué rápido. Sí, vamos a hacer despedida, sí, le vamos a mandar ahí un sándwich a todos. Un pastelito virtual. Sí. Un bono, un bono para hacer publicidad. Un combo pollón le vamos a dar, ¿verdad? No, es un broma. Ajá, cuéntenos. Yo creo que, como usted decía, lo importante es llevarlo a la práctica y en el camino no va aprendiendo porque sí nos ha dado el conocimiento, pero sí, o sea, creo que ya de mañana en adelante nos queda hacerlo. Y yo sí sabía un poquito acerca de esto, pero nunca había hecho publicidad porque a pesar de todos mis estudios yo decía, ay, no, capaz que no me va a dar el resultado que quiero, pero si no lo sabe hacer y se arriesga, creo que, como dice Markel, el que no arriesga no gana. Así que hay que arriesgarse, hay que ser inteligente, estratégico y parametrizar todo. Ya hoy todos están hablando con ingenieros y al último día, oh, parametrizar, o sea, mercisitoto, o saber invertir, o tienda, me gusta, me gusta. Vale, excelente. Compañera Isis, Carolina, ¿se encuentra por ahí? Sí, la verdad que yo ya había utilizado un poco lo que es MetaBusiness, yo tengo la aplicación, me llamó mucho la atención porque no me había fijado eso de la segmentación. Cuando usted lo enseñó, creo que ayer o no, hace dos días creo que fue, precisamente ayer estaba viendo eso, solo que estoy esperando la fecha especial para hacer la publicación. Otra cosa que siento que me hace falta es como la creatividad en cómo voy a hacer la descripción, creo que eso es lo que va a llamar la atención, ¿verdad? Y no poner tanto texto también, tiene que ser algo conciso, claro, no tan largo, pero por lo demás sí, este, ya medio, media, no lo conozco así al cien, pero hay que estar jugando con, hay que estar jugando con esta herramienta, ¿verdad? Pero sí me gustó mucho. Ok, excelente, muchas gracias compañera, se le apagó el teléfono, creo, cabal. Compañera Zenia Lisette Campos de Batres, cuéntenos. Sí, también. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Ajá, adelante. Sí, fíjese que coincido también con esto de que, con la compañera Angélica, que dice que ella había publicado, pero no de esta forma, con Facebook Business, ¿verdad? Igual yo, no lo he hecho de esta forma y creo que, o sea, definitivamente que es mejor porque se segmenta mejor, ¿verdad? El, 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 el anuncio que uno va a poner y, y, o sea, las personas a las que uno quiere llegar, que son los leads, ¿verdad? Eh, y, esperemos en Dios que todos esos leads se conviertan en ventas, ¿verdad? Entonces, eh, me gustó bastante y voy a, a hacerlo así, ¿verdad? La próxima vez que, que publique un anuncio lo voy a hacer de esta forma para ver la diferencia, ¿verdad? Que, que, pues obviamente que va, va a tener mejores resultados de los que he tenido actualmente. Entonces, sí, me gustó bastante la clase, la sentí súper corta también. Y, por el calor, ¿eh? Y, 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 pero sí voy a volver a ver todos los pasos que, que se llevaron a cabo y, y la forma en que se hizo, ¿verdad? Así que sí, creo que lo, sí lo voy a poner en práctica. Y dudas, tenía una, pero no la apunté y ya se me fue, así que me voy a quedar. Mañana o si no en el grupo, ahí, ahí les puedo ayudar a resolver. Si, si alguno de los compañeros tienen alguna pregunta ahí en el grupo, con mucho gusto les puedo ayudar, ¿sí? Gracias. Gracias, compañera. Eh, compañero Edgar Aquino, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Adelante, le escuchamos. Eh, bueno, fíjense que, eh, ¿cómo se llama? Realmente no, no, no tengo ahorita ninguna pregunta, pero sí, lo, eh, lo que dicen las compañeras es que, yo también, bueno, ya había utilizado, digamos, así, la, digamos, quizás esa plataforma, yo no, no me acuerdo mucho, ¿verdad? Pero, este, ¿cómo se llama? Eh, lo que ha sido así, digamos, a grosso modo, ¿verdad? Así, no, sin, sin, sin segmentar, sin nada, o sea, así a lo, a lo rudo, digamos así. Sí. Entonces, este, definitivamente yo creo que, por eso es que no, no me funciona mucho, ¿verdad? Pero, pero sí, yo creería que, yo creería que, yo creería que, ¿cómo se llama? Hoy que, digamos, ya, como, más o menos segmentar, ¿verdad? Y, digamos, el público que, que yo requiero para, digamos, que, posibles compradores, ¿verdad? Entonces, creo que sí, ya me, ya, por, por lo menos en eso me ayudaría bastante, ¿verdad? Así es lo que es la clase. Así que, creo yo que en la próxima se va a tener una, ya, ya, con el conocimiento que acabo de, de adquirir, ¿verdad? Ok. Prácticamente, ok. Bueno, eh, excelente. Bueno, eh, como decían los compañeros, ¿verdad? Hoy todos dicen, ah, vamos a parametrizar, vamos a hacer un lead, vamos a hacer un CTA, un call to action. Es bien interesante, ¿sí? Estos temas, como les digo, son súper amplios. Estos conocimientos son complementarios. En la plataforma ustedes pueden, eh, seguir repasando esto, ¿sí? Pero, como les digo, lo que los va a diferenciar del resto es que practiquen, ¿sí? Así se los digo. Si ustedes viven su propia experiencia, nadie se los va a contar, se van a ser especialistas en un tema. Y, como les digo, siempre, siempre en el marketing, los, las personas que trabajan en el marketing tienen sus propias estrategias, ¿sí? Yo he conocido personas que así rápido montan una campaña publicitaria, rápido montan una estrategia de marketing de contenidos y no necesitan una gran infraestructura, no. Necesitas, aunque sea dos o una persona que esté de lleno en eso. Y, como les digo, nosotros no hacemos magia, ¿sí? Sino que nosotros planificamos y de repente encontramos algo que no funcione, ¿sí? Eso es lo que cuesta encontrar. ¿Qué te funciona? ¿Qué no funciona? Descartar eso. Entonces, dice Albert Einstein, si quieres resultado distinto, nunca hagas lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo no me funcionó una segmentación con hombres, cambiar, hacer lo contrario, con mujeres. Si no me funcionó con mujeres, voy a hacer una segmentación con todos. Si no me funcionó, por ejemplo, segmentación, por ejemplo, por intereses, yo tengo que cambiar empleados públicos, los que tienen más poder adquisitivo, tengo que ver remesas, tengo que probar, probar, pero tengo que tener opciones, ¿sí? Y eso, como les digo, a mí nadie me lo enseñó, sino que a mí me dijeron, vaya, papito, anda, vende, hace esto, anda, vende, pauta, anda, rebuscate, vos sabes, vos sos el experto y ni me preguntes, así me decían a mí. ¿Y qué es lo que decía yo? Leer, buscar libros, buscar opciones, ver videos de YouTube, preguntar a otros amigos, andar en la calle consultando y como les digo, eso es lo que yo quiero, que el día de mañana ustedes sean parte de ese ecosistema productivo y que digan, el Salvador tiene los mejores analistas de marketing, los mejores asesores de marketing que van a ser ustedes y como les digo, ¿por qué van a ser los mejores? Porque, o sea, ustedes pues tienen esas habilidades y todos tenemos esas habilidades, ¿sí? Solo que muchos pasamos estudiando teoría, dicen, mire qué bonita la metodología, ay, mire qué bonito cómo se mira, no, yo les digo, tírate, tírate, así les digo, tírate el agua, así como estés, tírate, y en el camino vas a aprender a nadar, ¿sí? Entonces, bueno, con esto finalizamos, igual mañana, ajá, pregunta, sí, adelante, Osmin. Solo tengo una duda, por ejemplo, cuando ya uno ofrece envíos, por ejemplo, a todo el país, ya uno está asociado con alguna empresa de envío, y en este caso ya, como la segmentación para el lugar, es al entorno del negocio, pero ¿qué consejo da? Si es efectivo colocarlo de otro lado, y a esa zona siempre va a aparecer, o sea, ¿cómo aparecería, digamos, yo soy de acá, de Morazán, quiero que tal vez para zona de San Salvador, tengo que colocar allá en zona de San Salvador, o cómo sería en ese caso? Vale, ahí es donde tenemos que utilizar la lógica de los griegos, ¿sí? Si tu negocio está en Morazán, ese es tu negocio, ¿sí? Pero tus clientes están en San Salvador, pero vos tenés un sistema de distribución en todo el país, entonces tu pauta tiene que hacerse donde están tus clientes, ¿sí? Donde está la gente con el pisto, o sea, donde te pagan, ¿sí? Entonces, si tu propósito es que llegue la gente a visitarte a Morazán, vos tenés que hacer la segmentación para Morazán, no la tenés que hacer para San Salvador, entonces, siempre, siempre usa la lógica, dos más dos es uno, y uno más uno es dos, ¿sí? Entonces, si vos decís, bueno, mi negocio está para San Salvador, mis clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo conozco gente, por ejemplo, que venden quesadillas para Estados Unidos, que venden elotes, que venden no sé qué, que mandan con los viajeros, entonces, su publicidad tiene que estar por la gente de Houston, de Maryland, de Nueva York, Washington High, o sea, esos lugares donde están, donde llegan los viajeros, no donde ella hace las, o sea, los tamales, que es en San Salvador, a Popa, a Soyapango, no, sino que donde están tus clientes, porque ella se contacta con los clientes y ella hace los pedidos y hace, pues, su dinerito, ¿sí? Entonces, no sé si me comprendiste la respuesta, o te quedó claro, o te surgió otra pregunta. Sí, exacto, es que, sí, solo por lo del hecho de estar en el local y todo eso, por la sentencia que había dado, ¿verdad? Pero no, sí, en ese caso, ya tenía la idea, pero cierta vez, pero yo creo que fue hace años, fue porque vendí algo como de salud, para la salud, y me lo bloqueaba Facebook cuando lo intentaba colocar para Estados Unidos, pero yo creo que a otros productos lo deja, entonces. Sí, sí, cambiar la estrategia, porque eso necesita un montón de permisos, cosas así, sí, entonces, pero ahora ya no, ahora es otro rubro. Sí, y ahora les hago también la recomendación, ya no necesitas una gran infraestructura de oficina, incluso, los chinos, imagínate, te voy a poner así rapidito, ya dos minutos más, hay una cosa que se llama dropshipping, entonces, vos compras en un país, y distribuís solo cuando te dan un pedido, ¿qué quiere decir? Si vos estás vendiendo, por ejemplo, un teléfono, un audífono, unas herramientas electrónicas, las compras, las mandas a tu casillero a Miami, que incluso aquí con Aeroposts se puede hacer en San Salvador, y distribuís, y automáticamente vos no tenés inventario, no tenés bodega, pero vendiste. Entonces, ese es un modelo de negocio que está de moda, ¿sí? Entonces, desde acá en San Salvador ustedes pueden vender para otros países, pero sí, tienen que estructurar procesos, ¿sí? Proceso para comprar, 1, 2, 3, 4, proceso para esto, ta, 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 y así, ¿verdad? ¿sí? Entonces, sí me compren desde eso, ¿sí? Sí, sí, gracias. Vaya, excelente. Entonces, como les digo, ¿verdad? Pues, ahorita, pues, tenemos que descansar, pero mañana igual. Les recomiendo igual, vea, que si no han hecho los exámenes, ¿verdad? O las evaluaciones de la plataforma, los puedan hacer, y sí, y siempre, siempre, como les digo, estén pendientes, incluso hoy, hoy, hoy me reuní con el encargado del curso, igual dicen que van a ver varias especialidades, y pues, pueden estar, y les consultan, ¿verdad? Ellos, ¿sí? Porque ustedes creo que es la primera vez, ¿verdad? Tengo entendido que están, ¿sí va? Sí, ¿verdad? Sí, primera vez, pero yo pregunté, y no me contestó nada. ¿De verdad? Y, sí, no me respondió nada, pero bueno, tal vez después, ¿verdad? Cuando ya tengan ellos fechas. Ustedes consulten al grupo, las especialidades que hay, porque van a haber varias especialidades, solo que no sé si ya las tenían disponibles, pero sí. Bueno, bueno, entonces, adelante Blanca, ¿tiene alguna pregunta? No, una consulta, ¿y cuántas secciones son? Porque yo ya hice las cuatro, ¿son cuatro o son más? Eh, lo del curso sí, solo son cuatro, sí. Los laboratorios se aparecen en la plataforma. Sí, son esos mismos laboratorios, ya los hizo todos. Sí, desde hace como dos, trece semanas. Sí, sí, se adelantó, le metió los sistemas. Sí, porque yo no sabía, entonces yo empecé a leer, vi unos videos que están ahí, y lo resolví, no sabía qué, o sea, yo creí que los cuatro eran de una sola sección, los otros laboratorios, y eran todos. Ah, pero a mí me parece que yo no puedo obtener diploma, porque estoy como, ay, ¿cómo es que dice? Pero les van a dar diploma, tengo entendido, ¿verdad? Es que yo escribí, yo escribí para que me dieran una respuesta y tampoco me respondieron, no sé. Sí, entonces, pero no se preocupen, yo mañana, o sea, yo, yo les escribo, ¿verdad? Les escribo directo a ellos para que les resuelvan y les voy a decir que les notifiquen vía, ya sea vía telefónica, pero sí les tienen que dar el diploma, ¿verdad? ¿Sí? Vale, excelente. Era para la semana. Literal. Ahí hizo el milagro, ¿verdad? Vale. Excelente. Vale, entonces, bueno, eh, con eso quedamos, ¿verdad? Y mañana, pues, nos vemos, primeramente, Dios, y que descansen, y pues, igual, hay muchas bendiciones, y nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias, buenas noches. Adiós.